Carlos, el nombre de la sonrisa perpetua, bienvenido a la caja de música, es un placer recibirte y sobre todo porque yo no sé cómo se asume que uno sea trending topic no hace muchos días con hashtag GraciasCarlos, eso se llega a asumir, a ver, a controlar qué. Bueno, he salido hace una semana de la academia y estoy un poco en shock todavía, estoy desubicado y no me ha dado tiempo a ver todo, pero sí que es verdad que me quedé alucinando cuando me hicieron lo de GraciasCarlos al ser trending topic, bueno, es que se lo tengo que agradecer muchísimo a toda la gente que me está apoyando y dándome tanto cariño. Precisamente por eso cuando uno acaba una andadura tan compleja, tan dura, tan difícil en algunos casos, ¿cuándo sale qué espera uno? Yo no me esperaba nada, ni bueno ni malo, yo he sido tal cual en la academia y bueno, he hecho la música que quería hacer, me han dado canciones que eran de mi estilo, quizás un poco lineal el repertorio, pero bien. Voy a hacer un salto en esta conversación, ya que me has dado esa respuesta. Creo que una de las mejores virtudes que has tenido dentro del concurso es que sí, te han dado trajes que podían ser a tu medida, pero trajes que o bien quedaban estrechos o bien quedaban un poco largos, pero tú has cogido aguja e hilo y los has hecho a tu medida. ¿Crees que ha sido una de las mayores cualidades dentro del programa para ti? Sí, yo creo que cuando me dieron, por ejemplo, Contaminame de Pedro Guerra, lo intenté hacer un poco diferente, intenté hacer un estilo un poco más reggaeton, un poco más bailable con Alba y sí, creo que me lo llevé a mi estilo y me gustó bastante. Al principio no conocía la canción, por ejemplo, pero luego me encantó hacerla. Bueno, lo hablaba antes con tu compañera Noelia, le preguntaba, bueno, cuando uno está dentro y pasan las semanas y pasan los días y ves a los mismos constantemente, pero ves a la gente de fuera y no puedes preguntarles, no puedes decirles, ¿se llega a crear esa especie de sensación de voy a ver si me miran diferente, voy a ver si me están haciendo algún guiño? ¿Se llega a buscar ese tipo de señales? ¿Te refieres a la gente de plató? Eso es. Sí, a ver, nosotros interactuamos poco, pero sí que es verdad que te vas dando cuenta que a la gente le vas gustando más cada semana o menos, depende de cómo haya ido la semana y la gente siempre ha estado, yo por mi parte, hablo por mí, siempre ha estado apoyándome y siempre ha estado bien conmigo. ¿El plató parece tan grande como es? ¿Esa pasarela llega a hacerse tan grande? La pasarela es grande, la pasarela es grande y cuando tienes que cruzarla para despedirte se hace más grande todavía. Precisamente de despedidas, lo hablaba también con ella, siempre me he preguntado, ¿no? Ese trayecto que va del plató a la academia, ese recorrido en coche, cuando a ti te dicen que tienes que dejar el programa, ¿cómo fue ese viaje de vuelta? Ese viaje que parece que pasa la vida como en cámara lenta. Estaba feliz, estaba muy feliz. Yo me fui bien porque hice la canción que quería hacer, escogí una canción que me encantaba, me quedé a gusto con lo que hice, vi a mi madre y me quería, me hubiera quedado encantadísimo, pero yo con mi madre me fui a casa súper feliz. ¿Reescribirías algo de tu historia dentro de la academia? No, a mí me gustó, no me gustaría cambiar nada de mi paso por Operación Triunfo. Creo que he sido tal cual, he sido como yo soy en casa y he estado genial dentro. Uno se llega a acostumbrar a esto, a ver tu nombre en un disco, a ser número uno, disco de oro, tener miles de personas firmando, esperando vuestra firma, vuestro abrazo, vuestro cariño, ¿se llega uno a acostumbrar a esto? Vino, a mí se lo decía a Noelia cuando estábamos desayunando, churros con chocolate, me estaba comiendo un churro y le digo, Noelia, ¿te das cuenta que somos número uno en ventas? Que es impresionante, que hemos superado a Rosalía, que me encanta Rosalía. A todo un boom. Que dices, es impresionante, no te acostumbras nunca, yo creo que hace una semana que he salido y no me acostumbro a... Soy número uno en ventas, somos número uno en ventas, es impresionante, yo creo que no nos lo esperábamos ninguno. Precisamente de expectativas, quiero hablarte ahora, evidentemente la edición 1 de este OT 2.0 fue un tremendo éxito, cambió, nos cambió a todos un poco, pero cuando os planteasteis o a ti te dijeron, oye, que vas a entrar, dijisteis, oye, y si no funciona este año, ¿qué? Claro, vimos que el año pasado fue muy bien y que la gente estaba mucho por Operación Triunfo y este año yo creo que no nos hemos fijado tanto en si va a haber más audiencia o menos, está claro que es un programa de televisión, pero yo creo que nosotros íbamos allí a cantar, a disfrutar, yo disfrutaba muchísimo en el plató, en la academia con mis compañeros y ya está, no nos fijábamos en vamos a tener mucha audiencia o poca audiencia. Hablaba antes con Noelia, ¿las visitas de Noemí eran temidas o esperadas? Depende, si veías que venía con una sonrisa, pues le dabas un abrazo. Cuidado con las sonrisas, ¿eh? O te daba un abrazo y si no, pues, sí, cuidado con las sonrisas también. Por ejemplo, la última vez que entró, que entró bastante enfadada, pues sí, sí que le temes un poco. ¿Ha visto la gala de ayer? No, no la vimos, estuvimos cenando aquí por Madrid, no nos dio tiempo a verla. Bueno, parece que Marile la indestructible ya se acabó. Sí. Marta sigue nominada, ¿para ti quién es o quién sería la propuesta ideal para ir a Eurovisión? Para ir a Eurovisión, yo creo que... A par de Carlos. Sí, nos están haciendo canciones a todos y yo estoy súper agradecido con todo el mundo y la verdad es que para mí sería un orgullo ir a Eurovisión, pero creo que Famous es... Sois casi unánimes todos. Sí, es que a Famous le hace muchísima ilusión y no es solo eso, es que Famous yo creo que es muy buen aspirante a ganar a Eurovisión, ¿por qué no? Mira, voy a rescatar una frase tuya que creo que me parece maravillosa, no sé si es tuya, pero la has dicho tú, que es serenidad para las cosas que no puedo cambiar, valor para las cosas que puedo y sabiduría para saber diferenciarlas. ¿Cuánto de todo eso se resume todo en tu paso de Operación Triunfo? Creo que esa frase resume mi paso por Operación Triunfo. Yo lo que no puedo cambiar, no se puede cambiar y soy consciente, intento hacerlo lo mejor posible dentro de las posibilidades que tengo y ya está, así ha sido mi paso por Operación Triunfo. Me han dado una canción que me ha gustado más, me han dado una canción que me ha gustado menos, siempre he estado con una sonrisa intentando sacarla de la mejor manera. De ese listado de canciones que os hacen a todos escribir, ¿hay alguna que dices qué pena que no me hubiera dado tiempo a esta? Sí, muchísimas. Yo en el listado de canciones pues puse Bruno Mars, Michael Jackson, Neyo, Chris Brown, Pablo López, Pablo Alborán, he puesto muchas canciones que no me han tocado, pero no pasa nada, el canto es lo que me gusta, Pereza me gusta, Sergio de Alma me gusta. No, no he tenido por qué. Pues hagamos un regalo de Navidad, una carta a los Reyes Magos o como tú quieras. Yo hablaba antes con Noelia también ya que se han producido las dos conversaciones de manera casi al tiempo. No sé si me puedes confirmar o no, supongo que no. Gala de Navidad parece ser, dicen que habrá, no se sabe, pero ¿qué te gustaría cantar y con quién? No sabemos, la verdad es que no sabemos nada de la gala de Navidad, no sé si se va a cantar a Rubo o se va a cantar en solitario. Eso dicen, eso dicen, eso se escribe, pero si hubiera esa posibilidad, si nos dejaran cumplirse el sueño, ¿con quién te gustaría? Pues me gustaría, lo dije hace, del 2018, pues me gustaría mucho cantar con Noelia, que no he cantado con ella. ¡Qué bueno! Claro, me he cantado con Noelia, me encantaría cantar con ella, ella siempre lo dice también. ¿Y con la edición primera? ¿Te gustaría cantar con alguno? Pues sí, me gustaría cantar con todos, pero me gustaría hacer un buen espectáculo con Lola Índigo. Es oír a tu cara me suena, cualquiera de las dos opciones. Oír a tu cara me suena, también me gustaría. Bueno, tú creas un hombre de muchos recuerdos, Carlos, me gustaría que me regalaras tu primer recuerdo musical. Pues mi primer recuerdo musical, yo desde pequeño recuerdo estar en casa escuchando música que ponía mi padre, que eran grupos como Aja, Savage Garden, la canción que me recuerda a mi infancia es To The Moon And Back, de Savage Garden, y es la que en una clase de Mickey Puts trajimos todos una canción que es la que nos recordaba a nosotros a la infancia y yo creo que esa canción es la que escucharía toda mi vida. Carlos, para ir terminando ya esta conversación, me gustaría que subieras a ese niño que soñaba música por la escalera de Operación Triunfo y le enseñaras lado a lado todo lo que has trabajado, todo lo que has luchado, todo lo que te tocó pelear hasta entrar y llegar hasta el final, hasta ese momento en el que sois número uno, disco de oro. ¿Cómo le explicarías a ese niño que tú estás cumpliendo un sueño ahora mismo? Pues yo a ese niño le diría que todo se puede cumplir, que lo que visualizas lo atraes, porque yo entré así, creo mucho en el destino y en el secreto, que es lo que me tatué en el segundo casting. Creo que ha sido un paso complicado porque primero sí, luego no, luego sí otra vez, pero yo creo que todo pasa por algo, yo le diría que todo pasa por algo y que luchar, ser positivo, estar con una sonrisa, es lo principal para conseguir lo que tú quieres. ¿Cómo se prepara uno mentalmente a eso que tú acabas de decir? Porque yo me pongo en tu piel y es complicado, sí, no, pero luego sí otra vez. Es complicado, pero todos dentro de la academia, por ejemplo, me decían es que tú has tenido más emociones que nadie. Ah, no, eso seguro. Tú has tenido más emociones que nadie, porque primero que sí, luego que no, luego que sí otra vez. Y es verdad, yo creo que yo no pensaba en nada, dejaba la mente en blanco. Ni siquiera en preguntarte a ti mismo, oye, ¿qué me ha faltado para que no hubiera sido así? Sí, por eso estaba mal la primera semana y me daban algunos bajones. Pensaba, ¿por qué? Vale, estoy dentro, pero ¿por qué ahora sí y antes no? Y eso es lo que pensaba. Pero desde que me dieron la primera canción, Las chicas cocodrilo, y me dijo el jurado que no era suplente, que era titular, me fui para adelante y dije ya está, se acabó de estar mal, no quiero pensar en nada más, voy a hacer mi concurso como yo quiera y así lo he hecho. Me encanta esa reflexión. Carlos, para ir terminando, yo me pongo en tu piel porque creo que entre otras cosas el talento nadie os lo va a discutir, el trabajo nadie os lo va a dudar, yo me pongo la piel del ser humano. Esto es como abrir una botella de agua que está precintada, que está en el vacío y de repente la abres y se encuentra todo, ¿no? ¿Cómo fue abrir cuando el programa se acaba? Porque te encontraste con un aluvión de todo, positivo, negativo, eso tiene que ser mentalmente muy complicado. Sí, es difícil. Yo cuando, bueno, cuando me expulsaron, me dieron el móvil, mi móvil, y me dijeron, toma, está cargado, ya lo puedes encender. Y dije, no, no lo voy a encender, no lo quiero encender. Y me dijeron, es que mañana te vamos a llamar para hacer una entrevista. Y dije, ya, pero es que tengo miedo de encender el móvil, yo no sé lo que está pasando fuera. Allí te llevan en bandeja, te llevan entre algodones. No, no se explica. Y tener que salir tú fuera solo es difícil. O sea, tu cabeza te hace, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué? Porque yo estoy muy bien dentro, pero ¿ahora qué? Y la verdad es que poco a poco, al final lo encendí, no leí ningún WhatsApp, ningún mensaje. Y poco a poco te vas haciendo. Es verdad que no le puedes contestar a todo el mundo, porque estás de aquí para allí, tienes que colgar cosas en las redes sociales. La verdad es que estoy contentísimo. No me ha dado tiempo a verlo todo, como te digo, pero no he visto cosas malas. Quizás, sí que es verdad que hay gente que le tienes que gustar y hay gente que no. Pero eso va con la profesión, ¿no? Pero realmente no he visto nada malo para, no sé, no he visto nada malo mío. Entonces, estoy súper contento y estoy agradecidísimo a la gente que me está apoyando, porque realmente es la que te hace tirar para adelante. A mí me está pasando esto. Yo pensaba que iba a salir y iba a decir, bueno, yo decía, qué miedo, ¿ahora qué? Y es la gente la que dice, no, no, lucha, ahora sigue, ahora te acompañamos y sigue para adelante. Yo una sugerencia, un crossover, se llama así, ¿no? Crossover, sí. Un crossover de estos de Noelia en tu Instagram Stories, sigue siendo un éxito, ¿eh? Ya lo digo por, te lo digo por adelantado. Bueno, y a partir de ahora, ¿qué? Efectivamente, porque casi todos los compañeros de la edición pasada ya tienen su single, su proyecto, su labor. ¿Tu single para cuándo? Bueno, espero que para pronto. Yo quiero hacer cosas nuevas, quiero mezclar estilos de música, quiero mezclar arambí con dance, con pop, quiero hacer una mezcla así, todo en español, y espero que sea dentro de poco. Yo tengo en mi mente ya cosas, pero como te digo, estamos de aquí para allí, estamos haciendo firmas, promociones, y todavía no nos da tiempo a hacer nada ni a dejar un trabajo hecho, pero en mi mente ya hay cosas. Vamos a hablar de Facebook y Eurovisión, pero yo te quiero llevar a Eurovisión a ti, por ejemplo. ¿Con qué propuesta te gustaría ir a ti? Ya que esos están componiendo canciones, que me consta, pero ¿qué crees que aportaría Carlos al proyecto Eurovisivo? Pues yo creo que aportaría un show. Yo haría un... Mezclaría, como te digo, el pop, pero con el house y el dance. Ah, qué bueno. Entonces, un poco de show para hacer bailar a la gente. Sí, porque falta nos hace. Carlos, amigo, ha sido un placer enorme. Igual que abríamos la conversación, la entrevista, la vamos a hacerla de la misma manera. Has hecho muchas entrevistas hoy y una más. Hemos abierto por fin tu cajita de música. ¿Qué te gustaría que pusiéramos como firma, como rúbrica, esta conversación o nos hemos acercado a lo que querías contar? Pues me ha parecido perfecta. He contado... Me ha parecido, de verdad, la entrevista genial. Y he estado súper a gusto y me has preguntado lo que quería contestar. Pues Carlos, sigue sonriendo, sigue comiéndote la vida a bocados y nunca olvides que este, a partir de ya, siempre será el primer día del resto de tu vida. Muchísimas gracias. Carlos, sigue haciendo música y que todos los que te escuchamos hagamos de ya la banda sonora de nuestra vida. Gracias. Un placer enorme. Muchas gracias. Gracias.